Cuéntanos sus nuevos proyectos, manda saludos para RFSaludos5. Les mando muchos saludos, como les digo tengo proyectos, muchas ilusiones, pero conforme las pueda ir platicando se las voy a compartir. Lo que si es que no crean que no estoy haciendo nada, mis vacaciones ya se terminaron, estoy trabajando mucho y estoy haciendo cosas para que empiecen a verse los resultados, o por lo menos poderlas empezar a compartir con ustedes. ¿Qué más? Nos encantaría verte en obras de teatro para que vengas a Monterrey. Teatro, sí, el teatro me gusta mucho también, pero bueno. En este momento lo que sí puedo decirles es que ni es teatro ni es telenovela, ya se podrán imaginar que sigue, pero se los compartiré ya con certeza después. ¿Qué piensas de los fans que hacen un tatú? A ver, ya se me perdió, ¿sabes dónde está? Bueno, ya no la terminé de leer. Saludos con IPA, te mando saludos. ¿Te gusta Demi Lovato? Sí, sí me gusta. Saludos desde Durango. Es que las leo y se me pierden. Tu mejores recuerdos de tu etapa con RBD. Besos desde España, aquí no te olvidamos. Mis mejores recuerdos, todo, todo, todo. RBD fue una etapa increíble, siempre lo digo y lo voy a decir porque es la verdad. Compartir con todos ustedes todo lo que vimos fue padrísimo. Creo que para todos fue un momento increíble porque disfrutamos muchísimo el poder hacer lo que nos gustaba, el poder estar en un proyecto que sin darnos cuenta tomó una fuerza impresionante. Y gracias a ustedes, a que confiaron en nosotros, a que les gustaron nuestras canciones, a que creyeron en lo que hacíamos, en cómo lo hacíamos. Y si no hubiera sido por ustedes, no hubiera sido tan fuerte ni hubiera existido esa inercia. Así que RBD, como siempre lo digo, somos todos. ¿Cuál será el estilo de tu disco? Bueno, pues no sé. Ya veremos qué pasa. No sé, no les puedo decir porque no tengo idea. No existe tal todavía. ¿Dónde hay que registrarse para el 30 de marzo? ¿Y pueden ir menores de edad? Pueden ir menores de edad, pero yo sugeriría, si es así, que vinieran acompañados para poder estar cerca de alguna persona adulta a ustedes. Porque si somos tantas personas, lo ideal es que si algún menor de edad quiere estar presente ese día, lo haga, pero con alguna persona mayor que pueda estar al tanto de cualquier cosa que necesiten individualmente y que todo esté bajo control. ¿Harán un reencuentro de RBD? No lo sé. Por el momento no es algo que hayamos platicado ni algo que exista dentro de nuestros próximos planes. Pero me imagino, quiero creer, que algún día podría ser posible. A ver, ¿qué más? Murcia, dando besos hasta Murcia. Qué bonito, oigan. Somos 5,828 viewers, así que ojalá que no se estén aburriendo con mis pláticas. Te mando un beso, Larisa, Nanu, a Panfilón, a todos los que están dedicándole su tiempo a este TweetCamp. De verdad que les mando muchísimos besos. ¿Te casarías conmigo? Sí. Claro que sí, nada más me avisas cuándo. ¿Cuándo vienes a Serbia? No sé, me gustaría muchísimo ir porque no conozco, pero me encantaría poder estar ahí con ustedes. ¿Quién era tu mejor amigo? ¿Te perdiste esa parte de la plática? Alberto Agnesi, que es con quien estamos haciendo todo este proyecto que se llama Hola y Adiós, que sería una película. Para que estemos informados. ¿Por qué no viniste a Serbia el año pasado? Muy bien. Bueno, el año pasado se había organizado un tour por todo Europa del Este para poder compartir con ustedes. Y habíamos ya organizado, bueno, pues, fechas y ya teníamos varias cosas establecidas. Pero al final no se pudo llevar a cabo porque el empresario con el que estábamos realizando todo esto nos planteó algunas cosas en las que, bueno, creímos que tal vez lo más prudente era no llevarla a cabo. Ahora sí que no estuvo en nuestras manos ni fue por nuestra decisión, sino porque las cosas cambiaron de rumbo. Pero eso no me desilusiona porque estoy segura que en algún momento podemos volver a estar por ahí. Esperemos que pronto pueda ser así. ¿Qué piensas de los fans brasileños? Pues lo que saben, que me encantan, que son muy apasionados, entregados, intensos y que me gusta mucho eso porque inyectan mucha vida y adrenalina a las cosas, a todo lo que hacen. Entonces eso me gusta y les mando muchos besos. ¿Qué piensas de los fans brasileños? Con todo respeto, pues, ¿harías desnuda? ¿Qué piensas de los fans? ¿Hazme caso y mándame un beso? ¿Te mando un beso y te contesto? No. La verdad es que no. Digo, no tengo ninguna necesidad ni curiosidad por hacerlo. ¿Qué piensas de los fans? Me encantó cena de matrimonios Que bueno, a mí también La pasé bien, fue una gira corta Pero creo que pudimos ir a toda la República Mexicana Y estar en algunas de las ciudades que nos recibieron Y pues fue una temporada muy corta de dos meses Pero la disfrutamos mucho Y fue un equipo de trabajo muy divertido Muy padre No quisiera ser mi cuñada Mis hermanos te aman Bueno, pues mándenme fotos por lo menos Para ver qué opino antes May, no me ignores, mándame saludos Te mando saludos Y spazjonasache Te mando besos Un saludo a Lali Soplam Lali Soplam, espero que se diga así Te mando un saludo y un beso Vamos a ver, voy a subir esto ¿Cuándo vienes a Argentina? Ven a Rosario Me encantaría Pero aunque ustedes no lo crean Los últimos años de mi vida Por lo menos he ido una vez al año a Argentina No sé Argentina tiene algo especial conmigo Porque me puse a hacer como un recuento La primer telenovela que hice Fue Rebelde Que originalmente fue una telenovela argentina El casting por el cual decidí ser actriz Fue para un programa de Disney Channel Que se iba a grabar en Argentina Al final no me quedé en el programa Pero sí en esta carrera Después Híjole Han pasado cosas muy importantes para mí Relacionado con Argentina Y los quiero Les mando besos Sinaloa Dile feliz cumple a mi hermana Iris Te amamos Adri Jonas Te mando muchos besos y feliz cumpleaños Que te la pases increíble Rosario A Rosario tienes que venir Sí, claro que sí Me encantaría Y qué onda Cómo vas con tu relación con el guapo de Manny Saludos Rosy de Monterrey Pues muy bien Muy contenta ¿Qué les digo? Si les platico Unos se enojan Y a otros les da gusto Entonces ¿Qué les digo? Yo estoy feliz Enamorada Y muy contenta Así que Pues nada ¿Qué más les puedo platicar? ¿Vas a cantar algún temita? Porfis Mándame saludos, reina Les mando muchos besos Chévere ¿Cuándo vienes a Pachuca? Te invito Silleronis Les mando besos a las silleronis A las chulas Que quiero mucho A ese muchachón Que anda por ahí en los Miami Haciendo su Made in Manhattan Espero que les tiendan muy bien Y que la vean todos Porque es un excelente ser humano Eugenio Lo quiero mucho Sabes que te quiero amigo Te mando besos Y vean su novela No se la pierdan Porque además de guapo Es buen actor Y ya aquí entre nos Está divino Parece arcángel Yo siempre le digo Que es como un arcángel En la tierra perdido Porque me parece hermoso Lo quiero mucho Quiero que vengas a Houston Yo también Me encantaría ¿Cuándo vienes a Brasil? No sé cuándo vaya a Brasil Karen Sebandeira Les mando saludos a todos A Gabigba Edmuxa Nicole Es que se ponen unos Nombres muy chistosos chicos Luego no sé cómo se dicen Pero a todos les mando besos Besos para Colombia Me lees Ya está la pizza Y yo estoy acá Muy bien Provecho ¿Qué tal si vienes con Mane a pasar una Bueno pues cuando tengamos tiempo Entre que él trabaja Y yo también Es un poquito difícil Pero algún día Lo haremos ¿Te gustaría hacer un detto? Sí Eso ya les dije Que sí Me encantaría Hacer un detto con Cristian Trata de vivir Provecho Sí Me encantaría ir a Brasil Hace un año Y medio Que fui Que rápido Hace como un año y medio Estuve por allá Háblanos de William Levy Ja 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 Y se ríen Son tremendas niñas Pues qué les digo Ya lo saben Está guapo Lindo Este sencillito Carismático No esos dos son los argentinos Cubanos No pues nada Que es muy linda persona Que ande por allá No sé por dónde en la vida Pero pues ojalá que esté feliz Y que le esté yendo muy bien Quiero que vengas a Belén Brasil Yo también ¿Me invitas a tu matrimonio con Mane? No espérense Todavía no Ni me casen Ni me embarquen Que es muy pronto Todavía no No hay invitación Siempre Otra cosa Inventan cosas Y dicen Y hablan Y hablan La gente habla muchísimo Entonces ojalá que no se creyeran todo lo que escuchan y lo que leen Porque como que cuando no hay nada que decir dicen más cosas todavía Entonces ni hay boda Ni terminamos Ni nada Nada de eso PTV set Les mando muchos besos No se vuelvan locas Besos a los Celerronis Selena Perroni Ah mira No sabía que existían los Celerronis Les mando muchos besos a los Celerronis también Bueno pues pregúntenme algo chicos ¿Qué quieren que les platique? ¿Qué más les puedo platicar? Ay muchas gracias Saludos a Rafaela Muchos ¿Cuál es tu color de esmalte favorito? Pues miren Eso me pasa Que los colores me gustan mucho Pero cuando me tengo que poner alguno en especial Siempre que me pongo algún color me siento rarísima Entonces termino con el traslúcido O con el color natural Porque me siento súper rara cuando me veo las uñas de colores La semana pasada me las pinté de fuchsia Y se veían padres Pero yo me sentía muy rara Así que volví a lo normal En 12 días cumplo 15 años Me mandarías un beso Diana Te mando muchos besos y felicidades Que te la pases muy bien ¿Qué piensas de Dulce y Anaí? Decirles a todos que no se llevan mal Pues imagínense qué pienso Las quiero mucho Por supuesto que Pues la vida nos ha llevado por caminos diferentes Porque todas estamos trabajando Y haciendo lo que nos gusta Pero son personas muy importantes para mí Compartimos 5 años de nuestras vidas Casi 5 años de nuestras vidas Día y noche Compartiendo un sueño, una ilusión Trabajando por algo Y por supuesto que son dos personas que quiero Y admiro y respeto Y me da muchísimo gusto ver Que cada una se está realizando Que tiene el apoyo de ustedes El cariño de ustedes Y que son felices Eso me encanta Y cuando nos encontramos por la vida Cuando estamos juntas Siempre es lindo Pues saber que Pues que hay alguien ahí A quien le tienes tanto cariño Y con quien puedes compartir Tantas experiencias de vida La verdad es que es algo Muy lindo Así que no se crean tampoco Todas las cosas que inventan ¿Qué piensas de Rosal? Ahora sí que no sé Josh Randall No sé Sus preguntas no las entiendo Manda saludos Porfa me encantan las Las comedias Y veo mi pecado Y veo mi pecado Te mando un beso ¿Qué haces en tu tiempo libre? Bueno en mi tiempo libre Me gusta mucho estar con mi familia Me gusta mucho ir al cine Me encanta ver a mis amigas Disfruto mucho Está en mi casa La verdad es que la paso bien en mi casa Es un espacio para mí Muy acogedor Es creo que mi lugar favorito La verdad Provoco el poder compartir con mis amigas Ir a cenar Ir a tomar un café Ir a platicar Estar cerca Estar al pendiente De lo que está pasando con nosotras Y la verdad Cosas muy simples Son las que más disfruto Son las que más me gustan Me encanta ver el cielo Me encanta Puedo todos los días Voltear a ver el cielo Y siempre encuentro algo diferente Me fascina Soy muy cursi Yo lo sé Pero ¿Qué le hago? Así es